Este miércoles en el recinto de la Universidad de Costa Rica en Golfito vivieron un día sin carros y sin humo. Este miércoles 5 de junio es el día del transporte sostenible y por eso el ingreso a este recinto universitario en este cantón de la zona sur estuvo cerrado desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Los parqueos del recinto estuvieron cerrados con una cinta y los vehículos que se encontraban parqueados no se pudieron mover durante todas estas horas. Durante esta semana tendrán varias actividades para fortalecer el ambiente, una iniciativa muy interesante que tuvo lugar este miércoles en Golfito.